Mañanísima, ya comienza, mañanísima, es una fiesta. Buenos días a todos y cómo están y qué alegría, qué lindo, un cámara nuevo, ay qué bueno. Ariel, se llama Ariel, el cámara nuevo, cómo andan todos, bien, tenemos cocina, tenemos de todo, tenemos nuevo juego. Hay que adivinar quién está. Ay, mi negrita morena. Hombre, es mi hijo de mañanísima. A ver, decílame otra vez. Buenas, buenas, para todo el equipo de mañanísima. Ay, esa morena que me da alegría toda la mañana. Buenas, buenas. Y sí, y sí, y tengo personalidad y tengo un cuerpo para dar. No sé a quién. A vos, Matú. Ay, Ariel, ahora te agarro a Ariel, vas a ver. Llamen nuestro WhatsApp, 011-6837-6129. Llamen, llamen, que van a ganar. A ver, vamos a ver el juego y después les digo que van a ganar. La saqué. Ay, hay un ojo que me gusta. La saqué, está fácil. Está fácil. Está fácil. Está fácil. Está fácil. Primero voy a decir que es una actriz y es excelente. Actriz, una mujer que me ha hecho llorar, porque hay que llorar. En un teatro estaba en primera fila, yo fui vestida de blanco a ver una obra que estaba haciendo ella. Y en el primer acto, lloré tanto, porque me hizo llorar tanto. Una gran actriz de comedia, dramática. También hizo conducciones. Sí, también. Me hizo llorar tanto que estaba de blanco yo vestida. Y en un momento le digo a Miguel Jordán, que me acompañó, ¿qué es esto negro que tengo rayas negras arriba del vestido? ¿Tu maquillaje? El maquillaje, había llorado tanto. Me hizo llorar hermosa, que la amo. Buena madre. Esa abuela. Con sus nietos es divina. Sigue, permanece joven. Sí. Buen cuerpo, buen pelo. Es simpática, es graciosa. Fue jurado. Fue jurado de la academia. Cuántas cosas, cuántas cosas más. Buenos Aires te pido. A ver, Buenos Aires. Mi Buenos Aires querido. Qué lindo Buenos Aires. Sin nubes. Va a haber 29 grados, ¿es cierto? Sí. ¿Qué temperatura actual? Ya 19, 9, 20 casi ya. En este momento, imagínate. Mira. Podemos tomar sol. Escuchá, escuchá, escuchá. Vamos. No te muerdo. No te muerdo. No te muerdo. Siga, siga. No habrá más penas. Qué bueno. Vamos a Mar del Plata ahora. A ver, a ver, a ver. Mar del Plata. Uy, qué lindo Mar del Plata. Mirá lo que es, una pileta Mar del Plata. 14 grados en Mar del Plata está bueno ahora. Quizás se ponga un poquito más calentito. Mirá la arena. Eso. Ay, más yo me voy. Este es Donnelly que canta. Me encanta ir por la rambla. Yo me voy. Cantando por la playa. Ay, Carlitos Vanagla. Mi querido Carlitos. Toma los besos. Besos, millones de besos. Bueno, ahora Bariloche que hacía 19 grados en Bariloche. Qué placer. Estoy vestida por Veramo. Mirá qué lindo. Estoy cómoda. Qué bueno. Está bueno. Está lindo. Qué lindo Veramo. Todo violeta. No, no es violeta. Fucsia. Fucsia. Perdón. Fucsia. Y Veramo es así. Arroba, Veramo, guión bajo, buenos aires, guión bajo, aires. Es decir, arroba, Veramo, guión bajo, buenos, guión bajo, aires. Veramo, ¿les gusta? Y la billutería, ¿de quién puede ser? De Marcelo de XT. Gracias, Marcelito. Cómo te afano cada vez que voy. Tenemos que ir al negocio, Marcelo. ¿Qué queda? ¿Dónde queda el negocio? Ay, ayúdenme. Después me dicen. Nunca sé las direcciones. Digo, salta no es salta. Bueno, después me ayudan. Marcelo, te mando millones de besos. Quiero que venga al programa. Le quiero preguntar quiénes son las que se llevan las cosas y no devuelven. ¿Quiénes son las que afan? Toda la billutería, mirá, de Marcelo de XT. Te quiero, Marcelito. Bueno, les quiero contar algo. ¿Qué? Yo no siempre estoy así porque todo el mundo dice, ¿qué toma esta mujer que a la mañana temprano está arriba? Este fin de semana la pasé muy triste. Y muy triste porque me vi en la repetición que tuve con uno de los cebollitas. Lo vi, lo vi varias veces. Y vi una Carmen que hace muchos años no soy. Aquella Carmen peleadora, este, que enfrenta a la gente, que va por la justicia, que va por la verdad, por su verdad, por lo que ha vivido. Y no me gustó, no me gustó verme así. Porque cuando murió mi mamá, hace ya va a ser cuatro años, juré que nunca más iba a hacer un escándalo antes. Sí, en broma sí lo hago para que ustedes se diviertan. Pero de verdad, que me salga de adentro esa indignación que me salió. Y parecía que no escuchaba el otro. Sí que lo escuchaba. Pero cuando yo he vivido una cosa dentro del laburo, laboral, y sé que no hubo maltrato, que no hubo gritos. Entonces, me indigné de una manera que parecía que yo no quería escuchar a este muchacho, este niño, que hoy es un hombre y es padre. Ya recién salió la carita y está el colo, que era mi hijo. Ahí está. Ahora, parecía que no lo quería escuchar. Y para nada, le pido disculpas al público. Les pido disculpas a todos ustedes, a todos los productores, le pido disculpas al director. Perdón, porque me saqué de esa manera, porque me enojé, porque ante la justicia me pongo así. Pero yo pasé un fin de semana muy triste, porque hubo gente que dijo cosas que yo no soy. Yo no estoy del lado del maltrato. Y yo cuando escucho esa palabra, abuso, acoso, maltrato, me pongo muy mal. Y más cuando infantil, con adultos, veo que le pegan a un perro en la calle y discuto con el dueño del perro. Mirá lo que, no es que compare a un niño con un perro, pero hablo del maltrato en sí. ¿Cómo voy a permitir yo que maltraten a un niño o voy a ser partícipe del maltrato laboral? Siempre hablo del laburo yo, laboral, en el set, en los ensayos. Hay gente que no me puede dar la razón porque está muerta, como Carlos Moreno, que era mi compañero. Yo era su mujer en la ficción y Carlos Moreno era el director técnico. Y no solamente una persona, no solamente un niño que hoy ya es adulto. Y además, no, por supuesto, no prescribe. Es decir, pueden pasar años y si pasó algo tienen que denunciarlo. Y yo estoy con esta era, claro que hay que denunciarlo. Estoy en contra del maltrato, estoy en contra del abuso, del abuso de poder, como dijo este señor. Y algunas conductoras que me han dedicado muchos minutos hablando sobre mi persona sin conocerme. Soy la primera en defender, como buena justiciera, en no permitir que a nadie se lo maltrate. Ni a un adulto, ni a un niño, ni a un perro, ni a nadie. El maltrato en el laburo, el maltrato entre parejas, me parece algo espantoso. Sería la primera en denunciar. Me hubiese ido, Cebollita. Yo la pasé tan bien como la paso acá, en mi casa. Pero de verdad, tuve un fin de semana muy triste. Lo hablé con mi hijo ayer, el Día de la Madre, y me dijo a mi hijo, ¿por qué no pedís disculpas, mamá? Le digo, ¿a quién? Al público. Porque la gente quiere ver esa Carmen que se ríe, que te divierte. No esa Carmen enojada. Te enojaste mucho, mamá. Sí, me enojo porque yo viví. Y yo estuve de lunes a sábado trabajando en Cebollitas. No iba tres veces por semana. Yo les cuento, la verdad, puedo traer el contrato. Yo estaba, a veces había días que no salía a trabajar porque se tardaba tanto con las escenas que mi escena no salía. Y yo estaba ahí tomando mate con los cámaras, esperando detrás de cámara que se hicieran las escenas con los chicos, con el entrenador, en el vestuario. Por supuesto, las Cebollitas eran las estrellitas de Cebollitas. Y nosotros éramos los adultos que había muchos actores, muy buenos actores grandes, y nunca hubo maltrato. Nunca hubo. Entonces, esta es mi verdad, es lo que yo viví. Yo hablo, le digo a una conductora que dice por qué yo hablo y me meto. Yo hablo porque yo trabajé ahí un año y medio. Karina Masoco. Yo, no sé, no la conozco. Sí, Karina Masoco. No conozco, no la vi, quiero decir. Claro. No me malinterpreten. Yo quería decirle a las personas que hablan que para qué yo no me metí. Yo solamente digo lo que yo viví. Yo viví un lugar que no voy a olvidar más. Y uno de los productores me llamó hace unos días y me dijo gracias. Y necesariamente defendiste porque ahora se te va a venir todo el mundo encima. Y fue así. No todo el mundo. Pero algunas personas dijeron que yo estaba a favor del maltrato. Que me tenían que demandar por maltratadora infantil. Me duele muchísimo tener que hablar de este tema y pedir disculpas si ustedes malinterpretaron mi manera de ser ante una injusticia, ante lo laboral. Ahora está saliendo en otras cosas que yo no las viví y yo no estaba. Pero sí yo estaba de lunes a sábado trabajando en Cebollitas con un elenco maravilloso, con chicos divinos que se los cuidaba mucho, mucho y que había que enseñarles a actuar. Eran muy chicos. Había que enseñarles a leer un libro, a estudiar un libro. Y por eso se esperaba tanto. Y había mucha espera, sí. Y era otra época porque laburábamos. Yo entraba a las 7 de la mañana. Bueno, yo siempre llegaba muy temprano. Y me iba a las 10 de la noche. Y al otro día lo mismo. Y así eran los días. Grabaciones duras, sí. Quizás hoy hay menos horas de grabación. Y hay más tiempo para almorzar o para tomar la leche. Pero bueno, fue cambiando para bien. Todo lo que cambia es para bien. Pero yo no estoy a favor del maltrato. No, no, no. No, no, no. No puedo escuchar una cosa así porque la persona que habla de mí así no me conoce. No me conoce. Voy a la mesa. Voy a la mesa de noticias. Sí, estuvo... Gracias, director, por dejarme. Y a Eugenia, mis productores. El viernes continuaron con el tema. Es un tema también que garpó mucho, vamos a ser francos, un tema que garpó en writing también. Sí, claro, cómo no va a garpar. Pero lamentablemente, porque si existió o existe un abuso, un acoso, realmente que yo no viví, que yo no estuve, que no lo vi, porque te imaginas si lo hubiese visto, soy la primera en denunciarlo. Eso es verdad, Carmen. Uno con lo que te conoce uno, de verdad, me parece que no lo hubiera... Ustedes me ven trabajar. Ustedes ven cuando vengo temprano en la mañana y vengo temprano al piso para preparar la cocina para que Alan sepa lo que tiene que ser mientras estoy hablando con ustedes. Sí, estás en todo, Carmen. Estoy en todo, pero además quiero que ustedes se luzcan y creo que no soy una maltratadora. Lo hablábamos con Ángel Debrito el otro día, fuera de cámara. Le mando un beso a Ángel que me llamó para decirme que me quede tranquila, que todo lo que está diciendo, lamento mucho que sea una compañera, que está diciendo, él sabe que no es verdad, me decía Ángel... Claro, hablábamos eso, como dice, conociendo a la Carmen, mirá que va a permitir que maltraten a un niño, hubiera frenado ella. Me pongo loca, además, como me pongo loca, como me vieron que soy una sacada, porque soy muy intensa, así me pondría si pasa algo con un niño o con ustedes, si alguien le grita a la nena, yo le digo a la nena porque puede ser mi hija, pero es una mujer de 30 años, es una mujercita. Si alguien te maltratan, por Dios, ojalá nunca pase, no pasa en este estudio, no pasa en este canal, pero ojalá no pase, porque ahí me vas a ver. Yo me pongo loca ante el maltrato. ¿Qué te angustia tanto, Carmen, lo que habló, masojo? No, me angustia verme metida en un lugar que no me merezco, en un lugar donde yo no hubiese permitido nunca un maltrato. Y sí, sí, yo me puse muy enojada con la persona que hice el móvil, muy, muy, fue porque todo lo que estaba diciendo, no, lo viví, y yo estuve casi todo el tiempo, muy pocas veces el maquillaje para que me retocaran, siempre estaba en el piso, yo nunca lo viví. Por eso, y voy a seguir diciendo, nunca lo viví, nunca lo escuché, hubiese sido la primera a saltar. ¿Cómo dura el viernes? Bien. Masoco, Karina Masoco. Ah, no lo vi yo. Si querés que te cuente lo que dijo, preferís que no. Yo sé que muchas personas dijeron cosas... Había un abogado que también se recibió al tema. Sí, pero el abogado era el abogado del pibe. Digo, me parece que a Carmen también le duele que desde una par o una colega también la trate de maltratadora. Un espanto, no me conoce, no me conoce, no me conoce. No, sí, yo no tengo nada que decirle a ella, no, no, no tengo nada que decirle a ella, no, no, que ella tiene la libertad de opinar y decir lo que quiera. La verdad, pasé un fin de semana muy triste, muy triste, ya hablamos, y creo que a vos también te mandé algunos mensajes, Eugenia, los volví locos este fin de semana. Si, los productores te agradecieron. Carlos te mandó un mensaje, no recuerdo el apellido del productor, pero me lo mandaste agradeciéndote porque muchos, como decías vos, no están vivos para poder contar su versión. No, no están vivos para defenderse por lo que vendrá. Van a venir cosas más graves, dicen yo, nunca las viví, las contaría acá. Sería la primera en decir, sí, pasó, pasó una cosa, me vinieron a contar las chicas, las chicas eran muy confidentes conmigo. Digo las chicas porque eran muy chiquititas, Margarita, Dalma, tantas, tantas chicas que me hubiesen contado, me mandaban cartas, me acuerdo que llegaba, mirá, me están cayendo fichas, me mandaban cartas, ahora te contestó, por debajo de la puerta, te quiero, Carmen, sí, Margarita, te quiero, Dalma. Y yo llegaba al camarín y encontraba papelitos hermosos. Si voy a, ya tengo mi abogado, sí, mi abogado es mi manager, sabés qué, Juan Curubeto. Y estuvimos hablando anoche también, anoche también, sí se va a ocupar de las cosas que están diciendo. Claro, no voy a permitir que ensucien, no mi imagen, mi persona, mi persona, yo soy una mujer que me va así en la vida, no es que me va mal, pero que tengo que salir a pedir disculpas y a decirle al público que me sigue, que yo no soy esa que vieron el otro día, desde que murió mi mamá, que no me enojo y incluso en la vida trato de darle el valor a las cosas que se merecen. No voy a decir que no se merece lo de las cebollitas, el valor, pero yo ante una injusticia salto y muy feo porque me pongo muy nerviosa, me enojo mucho y no me gustó. Por eso le pido disculpas al público, al público y a mi elenco, a mi equipo, yo le digo el elenco, pero es mi equipo, al que tanto me quiere y me contiene, gracias a todos, de verdad. Carmen, bueno, también el fin de semana, digo, para cambiar un poco y para que te repongas, digo... Gracias, mi amor, gracias. Porque sí, es un tema que te pone mal y lo sabemos, que te duele, y los que te conocemos, de verdad, si hay alguien que no es Carmen, no es maltratadora. Me duele además enterarme ahora, que realmente dicen que hay cosas más graves, bueno, me voy a enterar ahora, qué hacía yo, estaba tomando mate ahí en el set, qué hacía yo que no veía las cosas graves que pasaron. Pero vos se lo preguntaste acá, vos te preguntaste claramente. Le pregunté a él y él dijo que hablaba por otros chicos. Claro. Y también le pregunté a Colo, al Colo, al Colo, bueno, pero hay otros que sí cuentan otra cosa, entonces hay que escucharlo, claro. Te decía que este fin de semana explotó, explotó una bomba. La verdad que era, parecía un sábado tranquilo, nos enteramos que Wanda Nara y Mauro Icardi están separados por este, digamos, posteo que te va a mostrar este fin. Sí, primero subió una historia Wanda Nara que revoluciona las redes con esta frase, otra familia más que te cargaste por zorra, la borró y la subió. La pregunta es, ¿esto lo escribe Wanda Nara? Esto lo escribe Wanda Nara y lo subió a su Instagram. Y para mí estaba en un estado alterado porque lo borró y lo volvió a subir como tres veces. Y la pregunta mía es, ¿todo negro atrás qué significa? ¡Qué duro es, eh! ¡Duelo! Es terrible, todo negro atrás. Todo negro atrás. Claro, como dice esta historia Wanda, la borra y la vuelve a subir como dos o tres veces, después la dejó, después ya decidió dejarla, digamos, todo el día. Me contaron que sacó todas las fotos de Icardi, ¿es verdad? Ahora ustedes vieron cómo todo pasa por las redes hoy en día y te enterás por eso. Bueno, ahora, ¿por qué aparece la China Suárez como tercera en Discordia? ¿Por qué todos apuntan a ella? ¿Por qué? Porque lo que descubre Huariu en las redes, que es la efectiva número uno de las redes, es que Wanda Nara le da like a la China en la última foto y la deja de seguir automáticamente, como diciendo, te doy like porque sé que sos vos y te dejo de seguir. Pero qué injusto, ¿no? Para la China todo esto. Porque, digo, la prueba cuál es realmente, los likes que se dejaron de seguir y por eso ya apuntamos a una persona... Debe haber otras cosas que no sabemos nosotros. Bueno, digamos, Clarín publicó una supuesta comunicación que habría tenido la China con Mauro Icardi, donde la China le decía y se hablaban con Mauro Icardi, es que qué lindo sería, palabras más, palabras menos, poder encontrarnos en un boliche un día de estos. Y esto... Eso quién lo decía, quién lo pidió. La China, supuestamente, esto lo publicó Clarín, que se comunicó con allegados de Wanda. Esto lo publica supuestamente. La frase que le habría mandado, la tengo acá para ver la textual, es el mensaje que le habría mandado Icardi a la China por SMS. Atención porque no habría sido por WhatsApp, no habría sido por Telegram, habría sido por mensaje tradicional, el antiguo y que no se usa más. ¿Se llama Messenger eso? SMS. No, SMS, mensaje de texto. ¿Mensaje de texto? Perfecto, sí. Me gustaría encontrarte en un boliche, en un lugar del mundo donde nadie te conozca. Eso fue lo que supuestamente Wanda encontró, todo siempre hablando de supuesto, porque esto no vimos la captura. Esto se lo cuentan, allegados de Wanda a Clarín. Clarín lo publica en la sección de espectáculos, publica esto que estaba contando Steffi. Es verdad lo que dije recién, que Wanda saca todas las fotos con Icardi. Sí, eso sí, eso ayer. Icardi también dice que saca todas las fotos con Wanda, es verdad. No, Icardi hasta las tenía y de hecho publicó. Un paréntesis, no menos imposible. Pará, déjame terminar esto, así cerramos lo que preguntaba Carmen. Wanda el día sábado saca todas las fotos con Icardi, lo deja de seguir, al rato lo vuelve a seguir en Instagram, lo deja de seguir en Instagram, lo vuelve a seguir en Instagram y después lo vuelve a dejar de seguir. ¿Cómo estaría esta mujer? Un dato clave, por eso quería hacer un paréntesis. Mauro Icardi le dio likes a la China Suárez en varios posteos sin seguirlas. Un like es como me gusta. Sí, la estoqueó, le ha dado varios likes. Pero antes de ese escándalo. Sí, por eso también... No, no ayer. No, 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 de antes. Por eso también todos apuntaban a que era la China. También Wanda le dio un like a Pampita en el último posteo del Día de la Madre, como diciendo te banco, Pampita, le dio. Y lo último, lo que acaba de suceder ayer a la noche, Wanda Nara comenzó a seguir en Instagram a Benjamín Vicuña. Y Benjamín Vicuña dejó de seguir a la China en estos días. ¡Ah, güey! Por eso digo, hay todo como una pelea en redes. También, a ver, también es válido decirlo. Y, digamos, la China se comunicó con un medio, creo que de Mendoza, si no me equivoco, donde... Ella sigue estando en Madrid. Ella sigue estando en Madrid, ella está trabajando, está con sus hijos y con su mamá. Está en Madrid. Ah, está con... Bien, la familia. Y ella lo que dijo fue, yo estoy en otra, no tengo nada que ver. Ahora yo te me pongo en el lugar de la China. Por eso te digo. Pero todos apuntan a la China, porque algo pasa y es la China, ¿no? Si alguna vez se habló que la China salía con Vicuña... Lo negaba al principio, que al principio lo negaba lo de Vicuña a la China. Lo negaba, sí. Y después fue verdad. Igual te van a dejar, Ben... Pero no tienen por qué apuntar a China todo el tiempo, ¿no? Además lo de zorra. ¿Por qué? ¿Por qué Wanda? Ah, está enojada, está enojada. Pero ¿por qué Wanda en ese posteo señala a la zorra? El zorro acá es Mauro Icardi, que es el que tiene que cuidar a la familia. No, pero cuando uno se enoja con la pareja, le echa la culpa al tercero y nunca a la pareja. Pero digo, si estamos en una era también donde las cosas están cambiando, donde las mujeres, digamos, tomaron un lugar y una posición de protección entre ellas, digamos, que Wanda apunte a la zorra. A la zorra lo digo porque ella fue lo que escribe. Me parece que el zorro es Vicuña, va a decir, es Icardi. Si tiene que cuidar a la familia, ¿quién la integra? Eso te banco. Pero siempre le culpamos al tercero. Pero saben una cosa... Pero no estoy diciendo que fue la China la tercera. No, 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 que se dice. Igualmente, banco lo que ustedes dicen, tiene que cuidar a la familia y quien la integra. Hay mucho meme, mucho chiste, pero la realidad es que la vulva es del tipo. Pero se sabe que a la China le gusta meterse en terrenos complicados. ¿Por qué? ¿Y ustedes quieren saber una cosa? A ver. Esto yo lo sé y no salió a ningún lado. ¿Ustedes saben cómo empezó la relación de la China con Nacho Viale? Ahora, espera, que estaba una primicia. Ahí está, la primicia de Steffi. La relación de la China con Nacho Viale también arrancó de esta manera porque la onda de Nacho era con una amiga de la China Suárez. Y la China Suárez se lo saca a la amiga y terminan de novio. No dije nada yo, porque después me dicen que yo era la que fuera. Yo lo sé y una fuente de primera mano. ¡Ay, Dios mío! Y que es que hay las fotos que veo. Pero después hubo una foto como que volvieron. No, claro. Lo que pasó fue que ayer en el Día de la Madre... Se separaron y volvieron. Ayer en el Día de la Madre, Mauro, después de todo este escándalo ya con la bomba explotada, publica en su Instagram un saludo por el Día de la Madre. Que publica tres fotos. Dos de ellos dos juntos, muy cariñosos. Y una de ella con todos los hijos. Y le pone Feliz Día a Mamucha. Y además, en las historias de Instagram, él publica una imagen como que viajó a mí. Porque en el medio de todo este escándalo, nos estamos legando detalles. Ahí está el posteo, mirá. Este es el posteo del Día de... El Día de la Madre. ¡Sala también colgada en la palmera! ¡Sala le comenta! ¡Feliz Día, Wanda! Yo soy una gran madre, lo digo porque lo vi con mis propios ojos. Y después va a tener problemas como yo. La van a llamar a declarar, Susana. Bueno, para Campito y Carly, no comparte. Wanda no comparte este posteo de Carly. No, no, no lo comparte ni da like. Pero Wanda, en el medio de todo este escándalo, agarra un avión privado. Ah, bueno. Agarra a sus dos hijas. Agarra la cartera de Louis Vuitton. Agarra a Louis Vuitton. No va a dejarla la otra Prada. El avión privado se va de París a Milán. ¿Viste que ella ama Milán? Sí. Además que tiene que hacer Milán. Se va a Italia. De Francia se va a Italia. Como si yo me fuera de acá a la Plata. Ella lo publica en sus historias. Ahí está. Toma. Ella lo publica en sus historias. Y agarra mi bolso de la feria y ahí se va. Ella lo publica en sus historias de Instagram, que se está yendo en un avión privado con las chicas. Y al rato, a las horas, vemos que Mauro Icardi sube una foto. Como que Wanda le está dando la teta, parece. Pareciera. Al Cardi. Es como que lo tiene acá Icardi. Icardi, sube esa foto. A ver si la tenemos, la que sube Icardi. Es él. Es esta. No, esta es la que publicó en el feed. Icardi falta al entrenamiento, pide permiso. Falta que tiene problemas personales y le va a buscar a Wanda que se había tomado el palo. Había fiesta en la casa de Wanda. ¿Te imaginas? Wanda enojada, te quiero ver, ¿eh? Ahora que te muestro la foto que sube Icardi. A ver, está buscando, está desesperado. Es una cosa, cuando es esta mesa, esta mesa tiene algo. Esta es la foto que sube Icardi, ¿ves? A ver, vos está ahí, a Matu, a Matu. Esto lo sube a las historias y lo que me confirman es que Icardi, ¿lo ves a Icardi? Lo ves a Icardi y nos ve a la teta. Y a ver que está ahí la... Eso es lo que estoy tratando de ver. Ah, sí, parece que está ahí. Ahí todos entramos en un estado de confusión porque pensamos que se habían arreglado, no entendíamos nada. ¿Qué pasó? Él lo que pasa es que él viajó a, detrás de Wanda, a Milán para reconquistarla. Totalmente. Entonces, sube esta foto. Por eso falta el entrenamiento. Sube esta foto, pero Wanda, como decía Steffi, no le da ni like, ni comparte nada. Ni la teta. Ni la teta. La teta no es más linda sin anillos. Bueno. No, mamá, no y la teta no está buscando para que pase todo esto. Yo me voy a ir a cocinar y ustedes tienen que seguir trabajando. Tenemos que seguir. Quiero que la gente sepa. Se vamos tirando gatitos. Primicias. Que no se resolvieron el otro día. Mirá, te lo voy a contar rápido. Bueno, sigan, sigan. Yo me voy a la cocina a hacer crema. Voy a hacer una sopa crema de verdura. ¡Ah, qué rico! Que va con unos, tranquilo, que va con unos crutones, con el pan d'arma que tengo siempre. Ahí está. Ahora, ¿alcancarán los alfajorcitos que también le voy a dar? Bien. Ahí está. Ahí que están los pancitos, ¿ves? Ahí está. Ahí está. Estamos acá. ¿Y qué estás haciendo en esa olla? Rehogando cebolla. A ver, muestra un poquito la cámara. Rehogando cebolla con un poquito de ajo. Ahora va a ir la verdura. Pero antes quiero decirle que las mañanas me las alegra aquí en Subón. Nuestros amigos de Subón, al favor de que endulzan nuestras mañanas día a día. Variedades, un montón. Maicena, chocolate y chocolate blanco. Júntalos en todos los supermercados de tu barrio o podés comunicarte directamente a la fábrica. Al 44626585 o a WhatsApp 1144079800. Bien. Y seguimos cocinando. Quiere decir que después que rehogaste un poquito de ajo y cebolla, ¿viste cómo compras esas bandejitas? Las bandejitas que vienen de verduras, así como las compré, así van adentro. Ahí, señor Alan. ¿Cuántas bandejitas hay acá? Acá creo que hay dos chiquitas, ¿no? Dos. O una muy grande. Mirá, ¿cuántos salen? Dos. Hay dos. Salen 130 pesos cada una. Las consigue mi producto. 120, mirá. 120, dice. Más barato. Perdón, 120. Juliano consigue bien económico. Entonces hay dos. Esto para unas cuantas personas, ¿eh? La crema de sopa. La crema de verduras. Sopa crema. Sopa crema de verduras. Quiere decir que dos de 120, un poquito de cebolla, ajo. Y acá tengo, porque yo quiero que se haga todo, ¿entendés? Juntito. Muy bien. Tengo una lata de arveja y una lata de choclos. Grano. Choclos, muy bien. Él no quiere dejar ni siquiera un grano. Ok, perfecto. Y acá, la gente me oye como me critica la gente. Me encanta. Me encanta. Toda la gente me manda saludos y son tan cariñosos y tan divinos. Pero algunos me dicen, todo va bárbaro la cocina, Carmen. Todo lindo el programa, pero siempre salta la crema de leche. Ojo, con la gente que tiene colesterol, no hace falta ponerle crema. Ya vas a ver cómo le voy a poner unas gotas de crema. Bueno. Ya voy, vaca mía. Unas gotas de crema de leche en cada bowl, que gracias a para ti, tatetí, para ti, tatetí, para ti. Jujuy, 1, 4, 1, 5. Y todos los cacharros, les digo cacharros, pero mirá lo que son, hermosos. Es un bazar atendido por la familia. Gracias a Gaby, que nos manda todo. Y cuando vean la sopa armada, gracias a todos los cacharros que tenemos. Los cacharros para mí, no es mala palabra, ¿eh? No se me van a enojar. Vivo pidiendo disculpas hoy. ¿Qué me pasa? Bueno, le pusiste sal un poquitito más, ponle. Cuidado con el agujero, ¿eh? ¿Abierto? No está tan abierto el agujero hoy. Ahí está. El agujero está deprimido. ¿Qué gusto tiene? ¡El tema de guata me deprime! ¡El tema de guata me deprime! Pero mirá lo que voy a hacer. ¿Viste que yo tengo este frasquito mágico? Les voy a contar después que le pongo tandoori, le pongo masala ahumado. ¿Qué más tiene? Uy, tiene un montón de pimentón, páprica, pimentón ahumado, le pongo un poco. Ahí no va a hacer porque si no, después puede salir muy, muy, muy salado. Carmen, vos fuiste la primera en descubrir, digamos, una cosa así en las redes sociales o en el mundo de la computadora. Yo que no tengo idea con las redes sociales, estaba tomando clases de computación y el profesor Guillermo me dice, mirá, viste que hay un tachito acá de la papelera, vos podés tirar, pero se quedan dos o tres días. No es que se va al toque. Yo cuando no estaba Santiago me senté y Santiago no lo tenía cerrado, no tenía una clave. Me senté, fui al tachito de la papelera y empecé a leer todos los asuntos y un asunto que decía, falta mucho. Yo decía, ¿para qué faltará mucho? Y me metí, ¿para qué me metí? La carta que le hice, así me dice, igual que me siento un poco bien. Bueno, me desmayé, vos te reís, cállate. Vos tomaste, digamos, a vos de la bronca tomaste un poco la misma actitud que Wanda o no. Pero cómo, mi amor, por eso te digo que mi forma de ser, que trato de cambiar y de aprender a no ser tan justiciera y tan ponerme. Porque parecía una mentirosa, una loca, yo contaba la verdad. Claro. Pero del otro lado todos decían, no, es una mentira, está loca, no es verdad. Pero lo que vos, digamos, tomaste la misma forma si se quiere que Wanda, porque vos lo pusiste al tipo. Yo lo hice público todo. Vamos a decir la verdad porque todo el mundo dice, ay, la prensa. No, la prensa, yo le abrí, decía mi mamá, yo le abrí la puerta a los leones, anda a cerrárselas, me decía mi mamá. Te arrepentiste, Carmen. No me arrepentí. Sí, te voy a decir algo. Me arrepentí de muchas cosas que dije al aire porque lastimé a mucha gente. Claro. No hubiese querido lastimar. Lo que pasa es que yo estaba tan lastimada que no me daba cuenta que con algunos dichos podía lastimar. Lastimabas a Fede, ponele. A Fede ni hablar, pobre, pobre mi querido hijo que se tuvo que bancar esto. Y no lo usé porque era grande, ya tenía 20 años. Es más, él me daba cuenta que papá ya no te ama más. Ni te mira, podés tener el pelo verde a la mañana, buen día. Y él decía, buen día, ni te mira. Es duro igual, Carmen. Ya hace muchos que te dejó de amar. Es duro, pero él fue muy, me tuvo que sacudir porque yo lloraba, estaba como loca. Y todo lo ponía, yo no manejaba, ahora todo se escribe, todo, bueno, no era así. Pero yo iba a los medios, a la tele, lo arruinaba a él. ¿Por qué decidiste? ¿Para vengarte de él? ¿Era su manera de venganza? No sabía cómo curar mi dolor, no sabía cómo vengarme. Pero del modo que me vengué, fui diciendo la verdad. Con la verdad no llegás muy lejos siempre, al contrario, te complica la verdad. Porque ahora Wanda lo que da la sensación es que también es como que lo... Ahora ella cuenta esto y después se junta con él. ¿Qué va a decir después? Pero claro, pero me parece que ella como que no le da bola a él. Entonces es como que le está haciendo pagar de alguna manera. Sí. Uno que es espectador de todo lo que va subiendo Wanda, le está haciendo pagar a él todo lo que hizo. Totalmente. Lo comparo con vos porque también fue un caso muy explosivo. Sí, lo que pasa es que ellos tienen chicos chiquitos, ya se tienen que amigar y dejar de mandarse cosas. Porque hay chicos chiquitos que... ¿Qué te aconsejarías que no lo haga? Además las nenas, hay una nena que es muy... Las dos son muy inteligentes, pero la más grande es una luz. ¿Qué te aconsejarías a Wanda que no lo haga público como está haciendo? Y yo no doy consejos, para mí no tengo, pero si tengo que decirle algo a Wanda, y si que lo corte porque hay amor ahí, hay una unión, sacando, que son socios también en el negocio, y hay niños chiquitos y todo por la familia. Lo que tendría que perdonar para vos. Mi consejo es eso. ¿Pusiste el agua? Pusimos el agua. Necesito, a ver, necesito una jarra más de agua, porque necesito que la sopa se haga, y dentro de un rato vengo, ¡qué traje! Que traje el aparato que le voy a dar, yo voy a dar, lo voy a hacer crema, crema, crema. Pero mientras tanto, necesito un poquitito más de agua, y vos cuídamela, por favor. Tapala, así se hace rápido. Bueno, panes d'arma, porque ¿qué hice con esto? Te voy a mostrar, vení, no te vayas, mato, te quiero, mato, vení, mato, 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 mato. Mirá qué lindo, los pancitos con un poquitito de sal, pimienta y aceite, los doré, es pan d'arma. Las presentamos en sus tres variedades, salvado, lacteado, estos son multisemillas, multisemillas de chía. La chía, me enteré el otro día que para los veganos reemplaza al huevo, y después les voy a decir cómo. Al huevo, ¿viste? El huevo batido, lo dejan la chía mojado, húmedo, y se hace como una gelatina, y reemplaza el huevo y une todas las comidas, mirá vos. Bueno, seguimos con d'arma, multisemillas de chía, recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Son quinta generación de panaderos, utilizando las mejores materias primas. Encontrarlos en todos los supermercados de tu barrio, d'arma, los mejores maestros de pan d'arma. Mira, lo hice con multiserales yo hoy, los crustores míos. Ahí está, lo voy a poner acá. Ahora, ¿qué pasa? ¿Algo más quiero, chicos? ¿Querés títulos? ¿Quieren títulos? Quiero títulos, me voy con ustedes, me voy con ustedes. Estoy en un restaurante, te lo hago así rapidito porque sé que logramos. ¿Puedes decir el huevo? ¿De qué zona? Chimento en primera persona. Por eso, ¿de qué zona el restaurante? ¿En qué zona? En zona de Palermo, un restaurante donde va mucha gente. Lo veo entrar del caso a Martín Baclini con una rubia. ¿A quién de nuevo? No me lo digas, oye nomás. Martín Baclini con una rubia, bomba, despampanante, hermosa. Los veo de costado, yo digo, pensé que era Claudia Ciardone. Martín es el de las oportunidades, el de la... Martín Baclini, la ex de Cintia Fernández. No, pero es el que tiene en Osario de las oportunidades. Sí, el Palacio de la Oportunidad, una cosa. Sí, es un chico que vende muy bien. Sí, sí, vende. Le digo a mis amigas, Martín Baclini, Claudia Ciardone del brazo con Martín Baclini. ¿Quién estaba del brazo? Martín Baclini con una rubia bomba. Pienso que es Claudia Ciardone y lo tiro. Mis amigas miran y dicen, no, no es Claudia Ciardone, no, no es Claudia Ciardone. Entonces los miro, los miro, los miro hasta que se ponen de frente y puedo ver la cara de la chica divina. Era Flor Peña. Y digo, ah, son re amigos, no sabía. ¿Cómo, perdón? ¿Era Flor Peña agarrada de los...? Del brazo con Martín Baclini. Ahí están los dos, está casada Flor Peña. Sí, sí, chasada. Pero bueno, se ve capaz que son muy amigos. Ah, no dije nada, no dije nada. Yo no dije nada, porque capaz que después dicen que yo dije algo. Pero ella es súper sociable, viste, que tiene una relación súper abierta. Ella siempre lo cuenta, tal vez son muy amigos, pero me sorprendió la mitad. Él es muy amigo de las mujeres, él tiene muchas amigas mujeres. No, en serio te digo, muchas amigas mujeres. Es amigo de Luli él. Sí, claro, ya lo sé. Claro, bueno, también, y es muy amigo de Flor Peña también, porque entraron súper con pinjes del brazo y se sentaron a cenar a unos metros de donde estaba. ¿Solo los dos? Había dos personas más, otro chico y otra chica. Ah, porque sabés qué, me acabo de acordar, el asistente de Flor Peña es muy amigo, es íntimo amigo de Martín Baclini. Ah, Sebastián Centeno. El asistente de Flor Peña, que además es que le cierra muchos contratos a Flor Peña, es íntimo amigo de Baclini. Puede ser que venga por ahí. Ahora me acordé. Se tiró otro título, se grabó la semana pasada. Pero no es tan fácil, ese me quedó así, un golpazo ahí. Está bien, capaz que la vemos dentro de poco con una percha en la mano. Ah, puede ser. A Flor Peña. ¿Por qué? Ah, porque puede ser que... Porque Laurita hizo lo de las perchas. Fue lo que hizo Cintia. Y se paga un buen dinero, por así. Ahora me acabo de acordar que hiciste Laurita y... Esta semana... Esto no te lo pregunté. No. No te lo consulté. No, estas cosas que aparecen de golpe acá en esta mesa. Tienen la culpa en la mesa. Federico va finalmente a hacer el piloto, va a grabar el casting del piloto del Jó de la Oca. Ah, del Jó de la Oca. Hay varias figuras. Que se está haciendo la escenografía. Dicen que es maravillosa la escenografía, chicos. Esta semana va a ir Federico al casting. Hay un montón. Está el rulo. ¿Qué? ¿Todavía no hay nadie confirmado? No, no, no. Están haciendo casting. Con Flor... Con Federico es uno. Hizo Flor Viña, hizo también. Ah, pero perdón. Van a probar a Nazarena del Clima, viste, de acá de NASA. Una pregunta te quiero hacer. ¿Son varios conductores, por lo que veo? Sí, va a haber... Por eso, creo que a Fede lo van a probar con el rulo. Con el rulo. Con el rulo. Que tiene una nena rulo que no se puede ver. Claro. Ellos son algunos. Bueno, después, Flor Viña la probaron también, a Nazarena. Diserio, Nasa Diserio. Nasa Diserio, que es una genia. ¿Se va a hacer el Juego de la Oca? ¿Fuera cuándo? Se va a hacer y están en este momento probando... ¿Y Laurita va a estar? Laurita no se sabe. Flor está entusiasmada, le gustaría. Flor Viña, bueno, ya la probaron y dicen que estuvo muy bien en la prueba. El miércoles se grabó el último capítulo de la serie de Ricardo Forti. ¿Saben quién actúa? Esto no salió en ningún lado. Quiero saber. Viviana Canosa. Ay, Viviana Canosa de actriz. Mirá, me encanta. Cris, en el último capítulo de Ricardo Forti, alfombra roja, mucho glamour, mucho vestido, modelos. Sí, estuvo también, ahí estuvo Graciela Alfano, estuvo en esa alfombra roja que lo hicieron. Esto lo grabaron hace unos días. Armaron todo como si fuera... Esa está bien de salud porque estuvo faltando... Viviana, digo. Viviana está bien. Viviana estuvo faltando su programa. Lo de Viviana, lo sabe Estefi, yo no lo tenía, lo de Viviana. Yo sí sabía que estuvo Marina Calabró en esta alfombra roja y que estuvieron Graciela Alfano y que entran como un museo de Ricardo Forti que armaron con objetos de él y esto va a ser... Pero no es que grabaron el último capítulo, eso que grabaron va en el último capítulo. Pero ahora todavía falta grabar toda la parte de las entrevistas. Porque hay entrevistas también y van a usar muchas... ¿Sabes que tengo ganas de ver esta serie? Me da muchas ganas de verla. Por ejemplo, Pia, Pia Show era la que estaba como de cronista. Ah, también Pia. Pia era la que hacía de cronista en la alfombra roja y después tienen que grabar los testimonios. Claro. Pia, Graciela, Marina. Bueno, Viviana Calosa hace un poco de ella también. Muy bien. Preparen más cosas que vuelvo en un ratito porque me voy con mi amigo Aníbal Bañato de A.B. Travel. Oh, bonito. ¿Cómo andan, mi amor? Gracias por volver. Qué lindo. Vi unas fotos tuyas hermosas en redes, ¿no? Con tus dos hijas. Tenés dos hijas, ¿no? Dos niñas, sí. Dos niñas hermosas las niñas. Una tenía unas trencitas. Estaban en la playa, ¿no? En la playa, sí, sí. No es de ahora, será de... No, antes de la pandemia. Ah, hace dos años ya entonces. Bueno, contame... Primero quiero decir que sigue... Sigue el sorteo, sigue el sorteo. Para dos personas, todo pago... Calafate, ¿no? Calafate, Posada de los Álamos. Y un lindo hotel. Sí, tres noches de alojamiento. Mira, estamos viendo ahí. Con desayuno. Posada de los Álamos. Y cena, bebidas. ¿Cómo hay que hacer para jugar, para entrar en el sorteo y ganarte dos pasajes? Tienen que entrar en Mañanísima, arrobarse en Mañanísima y en A.B. Travel. Y si quieren invitar a algún amigo para que participe, invitan arrobándose también. Ah, genial, genial. Genial. Y te está yendo bien. Yo sé que ni tiempo tenés. Y yo te lo diría que no te pude atender porque la verdad que se nos fue de las manos la cantidad de cosas que teníamos en el programa. Gracias por volver. Siempre volver. Y cuando me enteré que tenés dos nenas, ¿hace mucho que las tenés las nenas? Hace seis años. Seis años. Seis años que están contigo. Son hermanitas ellas, ¿no? Hermanitas, sí. Bueno, me alegro y te felicito. Siempre quise adoptar, pero lo que pasa es que trabajaba tanto. Hay que tener tiempo para criar un niño también. Y vos debes tener quien te ayude, supongo, ¿no? Sí, Gaby es mi mano de mi sostén, Gabriel. Sí, si no, ¿cómo se hace, no? Si no, ¿cómo se hace? Es trabajar tanto porque vos viajás con la gente. Contame a dónde fuiste últimamente. Contame, vamos a promocionarlo. Volvimos de Calafate con un grupo grande ahora en fin de semana largo. ¿Qué te dice la gente cuando se despide? Y la gente vuelve feliz. ¿Qué te dice? Gracias por darme este... que esa es la mayor satisfacción que uno tiene, ¿no? La devolución de que la gente vuelve contenta, de que te pregunta ahí cuándo es el próximo. ¡Ay, qué lindo! Y eso es lo más... Más allá de lo económico y de todo lo que pasa. Más allá de lo económico. Yo sé que esto se prepara con meses. Con meses se prepara. Es decir, si yo quiero ir a Calafate, ¿no es de un día para el otro o a la semana que viene? No, no, no. Todo lo que son grupos lo hacemos con tiempo. ¿Con cuánto tiempo? La gente lo va pagando tranquila, no hay problema. ¿Cuánto tiempo? Imagínate, ahora estoy armando un viaje a Mendoza, que vamos a hablar un poquito hoy, para febrero. ¡Qué bien! Y para abril ya tenemos Iguazú, que yo tenía ganas de hacerlo. Y la gente contrata y va pagando en cuotas. Sí, y paga un anticipo y después mensualmente la gente lo va manejando sin problema. Y entonces ahí no lo sentís tanto. Sí, es mucho más fácil. Y además es mucho más barato que irse al exterior. Con las señas congelan precios, eso también es importante. Como están las cosas en este momento, está bueno. Yo le pregunto a la gente, por ejemplo, ¿ustedes conocen nuestro país, la Argentina? Mucha gente, la mayoría me dicen, no lo conozco, conocen alguna parte. Hay mucha gente que sí ha conocido todo el país, pero son pocos, muy pocos. Y vos da la posibilidad de que conozcamos nuestro país, que es tan bello. Sí, mucha gente lo conoció estos últimos tiempos, que no hay opción de salir. Entonces, bueno, un poco la alternativa es Argentina, ¿no? Genial. Ojalá que también empecemos a abrir un poco más todo, como para ofrecer otras cosas. Pero en este momento... Sí, pronto se va a abrir. Pero mientras tanto que conozcan nuestro país, que sea hermoso. Para viajar tranquilos, Argentina es el vecino. Por excelencia, eso es lo más importante. Bueno, entonces ahora, lo primero que hacen, te vas a... Para Madrid, en el 3 de noviembre, no hay más lugares. No hay más lugar para el 3 de noviembre. Y para febrero, sí. Sí, porque recién empecé a promocionarlo. Así que Mendoza empecé a armarlo, ya lo estamos terminando. Iguazú ya se está promocionando. Y hay mucho deporte y muchas cosas que se pueden hacer. Y Mendoza es una provincia súper completa. Mendoza tiene esquí en invierno con las leñas y penitentes, que no es un destino tan caro. Tiene termas en Cacheuta. Tiene bodegas que están en... Las bodegas son maravillosas. En este momento las bodegas están en auge. Las comidas, qué ricas, por favor. Hoteles en las bodegas. Uno puede que yo quiero armar algo de eso para alojarnos en los viñedos. A eso le gusta a la gente. Y combinar un poco... Después en verano hay rafting, hay un montón de cosas para hacer. Cañón de la Tuel, Cajón del Diamante. ¿Y en enero no tenemos nada? ¿En enero tenés febrero nada más? ¿Estás armando algo en enero? No, en enero no. Febrero... Y para las fiestas no se arma nada. La gente no quiere viajar en fiestas. Cuando es 24 o fin de año. Y esa es la época más cara del año para viajar. Y claro. Esa es la realidad. A mí me encantaría... Siempre estoy trabajando, gracias a Dios. Pero bueno, hay gente que tiene esos días y no tiene opción. A mí me encantaría que vos vearme su... Vamos a ver, dentro del año que viene, un 31 en Río de Janeiro. Y despedir el año en la playa, mojándote los pies ahí en ese hermoso río. Sería hermoso, ¿no? Sí. Pero es muy caro viajar en fiestas. Siempre el río es para volver. El río siempre. Como Bahía. El que no conoce Bahía no conoce nada. Tal cual. Claro. Y haces esos dos viajes también, ¿no? Con R-Travel. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que yo no estoy ofreciendo viajes. Yo tengo dos viajes programados para el 2022 a Nueva York. Ah, ¿a Nueva York? Y al sur de Italia, que vamos a hacer la Calabria y la Puglia. Lo que pasa es que yo los empecé a ofrecer, pero de a poquito, porque sé que la gente se empezó a animar ahora. Entonces... Está bien que lo digas, porque la gente que está escuchando se va a contactar contigo. Ahí estamos viendo. Arroba A-B-Travel-OK. Pero también hay un teléfono donde pueden llamarte y vos los podés atender. Y los que quieren ir a Nueva York, ¿quién no quiere ir a Nueva York? Aparte, bueno, lo estamos armando después de mayo, que ya yo creo que todo va a estar más normalizado. Las vacunas, si Dios quiere, las tienen que homologar. Sí, sí. Incluso hasta la tercera vacuna, ¿no? Para entrar en Estados Unidos está complicado. Europa tiene que terminar de abrir fronteras. Sí, la rusa tenés que decir vos. La rusa y la China están complicadas, ¿no? ¿Qué? La rusa, la vacuna rusa y China. Sí, es la que está más complicada. Pero se va a abrir, se va a abrir tranquila. Por ahora vamos a promocionar lo que se está... Y es la idea. Es febrero. Pero está bueno que la gente sepa. Es Mendoza. Mendoza, febrero y Iguazú en 17 de abril después de la semana. Y entonces, anotate ya, así vas pagando de a poco, no nos sentís, podés ir con la familia o en pareja, hacer una segunda, tercera luna de miel, ¿por qué no? De todas formas, está bueno que la gente sepa que si quiere viajar por su cuenta, se arma un servicio individual. También te pueden llamar, claro. Los grupos es una sección aparte de mi empresa, o sea... Claro, a mí me gusta el tema grupos, porque cuando uno está solo, uno está bueno. Pero si está en familia, puede tranquilamente llamarte. ¿Y también hay una forma de pago? Sí, sí, igual, lo mismo. Ah, genial, igual, igual. Hay que hablar con Aníbal, chicos, por favor. Bueno, gracias por venir. Carmen, quería decirte, si en algún momento podemos hablar un poquito de... Me interesaría que podamos hablar más allá de mi segmento. Sí. Que es interesante, en función de mi experiencia de vida, hablar un poco de la adopción de adolescentes, que creo que es algo... Me encantó que me digas esto. Yo no quise... Viste que te pregunté, pero tampoco quise meterme mucho, porque no hablamos antes de salir al aire. Y bueno, como recién nos conocemos hace poco... Ay, me encantaría que hable de ese tema. No te quise... Viste que ni te pregunté mucho para no molestarte. No, no, por favor. Pero si vos hablás de ese tema, ¿sabés cuántas parejas y cuánta gente quiere adoptar y tiene tantas trabas, tantos problemas, tantos problemas para adoptar? Yo acabé de escribir un libro sobre adopción, matrimonio igualitario y derechos de los niños. ¿Cómo se llama el libro? Papi y papá. Papi y papá, me lo tenés que traer. Sí, bueno, lo estoy terminando de ahí. Ah, estás terminando. Está en la editorial. Bueno, para la próxima hablamos de eso también, además de los viajes. Está bueno que mucha gente se entere y este medio está buenísimo para que... ¿Cómo no? Para que pueda llegar a muchas familias que no se animan. El otro día que fui a ver a Valeria Lynch, no hubo una persona que no me dijo te veo todas las mañanas. Y estaba lleno el teatro, explotaba el ópera. Gracias, ¿eh? Vamos a hablar así que no... Vamos a creer en contra, vamos a hablar. Te quiero, Aníbal. Igual. Gracias. Acuérdense, abtravel, ¿eh? Bueno, arroba abtravel. Si quieres vender tus joyas, alajas, relojes, brillantes joyerías, Richardi, cotiza el mejor precio internacional, pagar hasta 17 mil pesos el gramo de oro, 18 kilantes. Son los únicos que pagan tus alajas por alajas. Richardi está en la avenida Alvear, 1572, Recoleta, joyería, Richardi, es de nuestra confianza. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Llame ahora al 0-810-122-3232. Richardi está en la avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi. Es de mi confianza. Bueno, bueno, antes, yo sé que me tienen que decir algo. Matu, hace un primer plano ahí a la tarta. Uy, no quedó. La hizo Alan y me la está mostrando con una cara de así como sobrándome, porque le dije, los huevos se meten, se mezcla, el queso, la panceta, todo. Él me dijo, a mí me sale bien. Mirá cómo se la comieron toda. Toda. Chicos, por favor, me dejan para la foto, aunque sea para poner mañana. Una tarta que tiene todos los quesos, tienes panceta, ¿qué más tiene? Jamón, queso y panceta. Y huevo. Jamón, queso y panceta. Y huevo, pero se lo puso por arriba el huevo. Hay que unir todo. Si no, mirá qué bien le salió. Muy bien. Bueno, chicos, ¿qué pasó? Viste que estábamos hablando de lo que publicó Clarín ayer. Sí. Esta supuesta charla que había tenido la China con Icardi. Bueno, Ángel acaba de publicar en Twitter una captura. No muestra quién es, pero es lo mismo que había puesto Clarín, que era de parte de la China. Sí. Algún día, espera que lo tapa acá. Adelante. Tenemos que salir de joda vos y yo en alguna parte del mundo donde no te conozcan. Ja, ja, ja. Perdón, ¿quién dice eso? Esto, es que no, o sea, es de este tema, pero no se sabe quién lo dice. ¿Quién? Clarín dice que se lo decía. Icardi a la China. Clarín lo publicó. Clarín lo publicó ayer sin tener la captura. Ahora Ángel publica la captura. Ángel es un genio. La publica recortada que no se ve de quién le dice. ¿Ya la publicó? La publicó en Twitter. Qué lástima que estabas viendo mi programa, te ríjate. Pero igual está en la fe. Es la... Es la... No, en Twitter lo publicó, ¿eh? ¿Quién? Ángel. Ángel lo publicó en Twitter. Es en Twitter. En Twitter lo acaba de publicar. Pero qué bien Ángel, qué vivo, qué rápido. También hay otra información que está circulando con respecto a la China Suárez. Sí. Bueno, acá la que aparece como tercera anticorria, la China. Es que ella, como está en Madrid, también... Ella está vinculada a otra persona y estaría conociéndose... Perdón, lo de la máscara. No, con otra persona. ¿Otro más? Con otra persona. Con otra persona. Me está mareando. ¿Otro más? Estaría conociéndose en realidad con Nico Furtado, el actor uruguayo. Sí, Nico Furtado. El actor uruguayo, el que hace de Diosito en... ¿Cómo se llama el Marginal? El Marginal, sí. Él también está allá en Madrid. Dice que los vieron juntos... Viste que van todos a probar suerte allá porque hay tanta ficción en España que van los de acá que son tan buenos actores. Bueno, él es de Uruguay igual. Como van a Los Ángeles a probar suerte porque él te va del cine, ¿no? ¿Los habrían visto en un boliche? Y los vieron también en el mismo gimnasio. ¿Viste? Tipo, parece... Todavía empieza el gimnasio. Voy a tener que empezar el gimnasio. Todavía tiene que ir al gimnasio. Los vieron en el mismo gimnasio. Ya hace un tiempo que ellos venían como tiroteándose, desde que la China se separó, obviamente, que venían como tiroteándose... ¿Y este de la máscara? No tienen nada que ver. No, bueno, pero a lo mejor es de la máscara. Yo creo que ella dijo, yo estoy soltera, estoy en otra para mí. Claro, está como pasándola bien. No es que uno... ¿Por qué no la va a pasar bien? Y yo era por ahí, leí que Benjamín ya no está solo, leí. Y Benjamín, nunca estuvo solo. Benjamín la dejó de seguir a la China Suárez. Eso lo dijimos, lo dijimos recién. Y no fue la única separación del fin de semana. Yo no sé si en Mercurio Retrógrado todo fue bien. ¿Qué pasó? Se separó elegante también de su mujer. ¡Elegante! ¡Elegante! No sabés las cosas que habló la... De la mamá, que la amo. Que dice que... No, es mujer hermosa, divina. Se venían tirando indirectas primero las redes. Pero se separaron los chicos. Y después directamente la mujer de Elegante subió una historia diciendo cosas terribles. Parece ser, a mí me llegó un dato, que él tuvo un evento el miércoles. Me dijeron que serían cocodrilos. Dijo una hora y media de diversión. Dice, la tiraste a la basura. Esta familia por una hora y media de diversión. Parece que él se fue con una chica ese día del evento el miércoles. Una hora y media duró. Yo soñé con Elegante el otro día. Ensoñé con Elegante que decía que te tenía en el living charlando. ¿Cómo quiero que venga Elegante? No me saco la gorra nunca. Acá porque tengo que lucir el peinado que me hace Alan. Antes de leerlo de la cosa. Yo me tengo que ir, pero ustedes si quieren ya, ya tienen que decirlo. No, Elegante le pone. Pone una indirecta que dice, todos comen de mis costillas. Una cosa así. Y quién le contestó la... Elegante ya le puso, perdiste la familia, ahora te querés hacer la víctima. No hay vuelta atrás acá y encima te metiste con mi mamá, que es la mejor y que es la que estuvo conmigo siempre. Elegante se metió con la mamá de la novia, dice. Le dice que era tu mujer que vive de tus costillas. ¿Cómo te equivocaste, Elian? Yo te esperaba a la hora que sea. Y después salga. Lé lo de la madre. Es una carta que vos recibiste. Lo de la madre, que dice que la madre fumaba. ¿Esto salió en las redes? El Instagram de Tamara, la novia. Se escriben por ahí, se separan por las redes. Así vos, vos como hacías en los móviles, ahora es por las redes. Ahora dice... Para lo de la madre, le... Mi mamá es la mejor. Bueno, no es como tu mamá que anda fumando y tomando alcohol con los pibes. No, con los pibes. Mientras vos trabajas, boludo, te viven todos tus amigos y le decís a mí. ¿A qué no parece el novino acá? No, no me tienes unido abajo, la amo a la madre elegante, divina, una mujer hermosa. Y lo último, cortito, dice que a la bebé la viste gracias a los canjes. A los canjes. A los canjes que... Yo también me he visto gracias a los canjes. Sí, pero vos sos famosa. ¿Está mal que lo diga? Hice mal, ¿no? Hice mal. Gracias a los canjes que me dan, me he visto hermosa estoy. Y vos te crees que el que me peina, le pago un peso, no le pago un peso. Y cocina, gratis. Ay, no lo quiero. Todavía no descubriste el nuevo casino central de Mar del Plata. Está totalmente renovado. Más metros, más máquinas y mucho más entretenimiento. Ahora en Mar del Plata tienes la diversión asegurada. Mirá el spot, este. Hay un nuevo casino central en Mar del Plata. Descubrílo. Hoy vamos a recibir a alguien muy especial que estuvo allá arriba en una popularidad total en rating. Hoy vive alejada de los medios, fue protagonista de un suceso único en la TV argentina. Yo no me perdía nada. A la madrugada me quedaba mirando a ver si pasaba algo. Gran hermano. Bienvenida, Tamara Paganini. ¡Bravo, Tamara! ¡Tamara! ¡Mirá lo que es la marquesina de Tamara! ¡Dios! ¡Qué lindo verte! ¡Qué linda, chiquita! ¡Estás igual, mamita! ¡Esas alejas, Steffi! ¡Bienvenida! 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 ¡Qué linda estás! ¡Tamara, mirá lo que sos! ¡Una diosa! Me operé toda, Carmen. ¿Te operaste? Ahora me contaste. Sentate allá en el almohadón rojo y queremos hablar. ¡Ay, quiero saber de todo! Eh, sé que te casaste, que, bueno, que te separaste. ¡Ah, estás operada! ¡Ah, recién operada! Hace 20 días que me operé. ¿Qué te operaste los pechos? Contame esto todo. Me operé todo, me hice abdominoplastía, viste, que te juntan los... Yo me hice. Después del embarazo... Yo me hice, yo te cuento. Mirá, yo tenía una panza, yo tenía una panza que se llama barriga delantal. Después de haber tenido a Federico, que me puse con la panza así, 44 kilos solamente. Se te desgarran los músculos. Claro, los músculos, todo caído. Entonces el doctor me hizo un tajo hasta acá, gran tajo, no sé cómo se llama vos. Sí, lo mismo, igual que yo. Y mirá cómo me quedé, de perfil te muestro, no tengo la barriga caída. Eso te hiciste y viniste para acá. Claro, hace 20 días y estoy divina. Y caminás bastante bien, yo estuve un mes, ay, torcida. ¿En serio? Sí. Yo la verdad no... ¿Quién te operó? Eh, San Pietro. Gustavo... No hago un beso enorme a San Pietro, que lo quiero tanto. Gustavo San Pietro, un genio, un genio. Muy amigo de Sandra Domínguez, ay, muy amigo. Contame, ¿te hiciste la panza? Me hice todo, tabado a grasita por atrás, por adelante, toda la panza. Cuando te hacen la panza te sacan un poquitito de la grasita. Claro, sí, sí. Y vuelve a salir la colita que tenías cuando eras más joven. ¿Viste qué te pasa? ¿Viste? Yo igual vengo de familia de culos. Ah, bueno. O sea, no tuve que hacer nada ahí. No, pero no es que me hicieron, te sacan la grasita de arriba. Claro, cuando te sacan... Y vuelve a surgir ese culito. Se ve la curvita y vuelve. Después me corrí las areolas. O sea, es decir, los pezones, te sacaron los pezones y te levantaron un poco los pechos. No, solo los pezones. ¿Por qué? Es re loco eso. Le dije, Gustavo, ¿hay algo para hacer que no tenga cicatriz ni nada? Me dice, no tenés tan caído, yo te puedo hacer, no sé cómo se llama. Sí, se sacan los pezones, se achica la piel, más arriba y tiran para arriba. Claro, te queda totalmente, como cuando eras pendeja de 20 años. Claro. Quédate en esa gran nena, sos una nena también. Estoy pisando los 48. Pero si son 48. No, no te puedo creer. Voy camino a los 50. Sigue siendo la misma. Vengan chicos conmigo, por favor. Escuchame, y entonces te hiciste los pechos. ¿Y qué te hiciste en los ojos? Los párpados de arriba. Ah. Y ahora cuando recupere, va a ser lo de abajo. Lo de abajo. Pero es característico tuyo, de esas bolsitas que todo el mundo... Yo pienso en Tamara y veo esas caritas con esas bolsitas tuyas. Todos me dicen lo mismo, pero desde adolescente que sueño con sacarme las bolsitas. Bueno, está bien. Uno hace lo que quiere. Y a esta edad, mi amor, haces bien en hacer. Pero todo eso, de una te hiciste... De una. Todo. De una. No, no. Te ayudé a recuperarte porque era como que enseguida ya te vas a tu casa. Es que estás fajada por lo que dice que está... El primer día sí estuve con analgésicos fuertes y qué sé yo, pero ya la verdad que el segundo día, lo que más pasas es como incomodidad, ¿viste? Porque además te ponen una tabla, la faja, no podés hacer fuerza abdominal, me até dos sábanas a la pata de la cama para poder levantarte. Porque te cuento lo que le hicieron, lo que me hicieron a mí. Te unen los músculos y vuelven a quedar en su lugar y queda dura, dura la panza como si hiciera abdominales. Ya no tenés que hacer abdominales. Todavía no me... Cuando te vean no vas a poder creerlo. No, 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 no. No, 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 no. Estás contenta. No, 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 no. Está chocha. Tamara, vos sabés que se festejan, se están festejando los 70 años de la televisión. Y mal o bien, digo, lo que vos viviste en Gran Hermano en el año 2001, digamos, cambió la televisión, cambió la manera y está en la historia de la televisión. Todo cambió. Claro, ese reality cambió todo. Fue una bisagra. Fue una bisagra totalmente. Para mí fue genial, porque yo a la noche, a la madrugada, que no me lo podía perder. Había como repetición, no seguían en vivo. No, no, todo, era vivo. Era vivo. Cuando se van a bañar. Todo. Uno quería ver todo. Si hablamos de la historia de la tele, de los 2000 y Gran Hermano es lo más importante que pasó en la tele. ¿Podemos ver algo de Eugenia? Dale, director, dale, diré que te quiero, dale. Te quiero, diré. A ver. ¿Qué quieres, amor? Dije, bueno, yo me imagino tanta gente, puede ser que sea un poquito más. Pero era más de lo que más que es de más. Lo explico y como que no se va a poder entender. Como podamos. Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática. Te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón. Cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda. Te quiero así, India. Venga, ese aplauso, te quiero. Qué linda, qué linda. Una estrella en ese momento, la estrella de la televisión. Y me acuerdo que ella contó, porque lo vi el día que ganó, yo no estaba viendo, era fan. Decías que al estar encerrada y no tener idea qué pasaba en el afuera, te sorprendió ver la repercusión de la gente porque tu cara era, ¿qué es esto? Yo no esperaba ver 3.000 personas afuera, yo quería ver a mi papá, a mi mamá. Claro. Escuchaba bullicio, pero supuse que era el mismo bullicio de cuando entramos. Claro. Que eran periodistas. La tribunita. Claro, periodistas y los amigos de los amigos, los hermanos. Cuando salí había una pasarela con 3.000 personas. Ustedes no sabían, no tenían noción del éxito que estaba, digamos. Remedios con mi cara. Claro. Es una locura. ¿Por qué? ¿Y cómo recordás todo eso? Tenías un lunar y te lo sacaste. Sí, también. Todo. Todo. Otra paga, Nini. Es más, San Pietro me dijo, ¿querés que te agregue la garacita en la cola? No, no, no. Yo quiero que lo sacas nomás. Sácame, sácame. Tamara, ¿y qué recordás de esa época? Y ahora cuando ves ese tape, ¿qué te pasa? ¿Te acordás con cariño, con miedo, con notabilidad? ¿Qué te pasa? ¿Con arrepentimiento? ¿Te arrepentís de algo? No, eso ya lo pasé. Ok. Eso ya lo pasé. Ahora me da mucha nostalgia, me da... Qué lindo. O sea, porque aparte... Te amigaste con Gran Hermano. Sí, pero más allá del daño que me hizo el salir de la casa, porque el mayor daño fue el afuera de la casa. Que le encontraste con la realidad. La realidad estaba afuera. Claro. Pero contá, ¿qué te pasaba? ¿Qué era la locura que vos vivías a diario? No podía caminar. ¿Y por cuánto tiempo, cuando saliste Gran Hermano? ¿Cuántos años fue de locura? De locura, no sé, como cinco años, seis años. Si no podías caminar por la calle. No, he tenido que salir disfrazada de varón. Wow. He tenido que ponerme peluca. O sea, ¿tenías guardias de periodistas en la puerta? En la puerta no, en mi balcón. ¿En tu balcón? Sí. ¿Se te metieron al balcón? ¿En mi balcón? ¿Cómo hicieron? No sé cómo hicieron, Carmen. Era una locura. Claro, era tal lo que querían saber. Por eso te digo una estrella total. Pero además... Una Madonna. Claro. Con la persiana baja. Y por los agujeritos de la persiana veíamos... Estaban los periodistas en mi balcón. Los que te espiaron durante tanto tiempo que querían seguir sabiendo de vos. De la vida. Pero era tu actividad. Yo también no entendía mucho. Bueno, de medios... Aparte, eso fue algo que no había precedentes, por lo menos acá en el país. Claro. Yo supuse que si me borraba, digo, tanta gente quiere ser famosa que me van a estar persiguiendo a mí. Claro. Y me borré y la cagué. ¿Tuviste que hacer terapia? Más te perseguían. Más te perseguían. Generaste más histeria. Claro. Lo que pasa es que en la casa contaste cosas de tu vida. Sí. Que fue muy... A ver, muy sorprendente y atraía a la prensa, a nosotros, al público. Lo de Rodrigo. ¿Está acordás lo de Rodrigo? Que aparecieron las fotos con Rodrigo. Aparecieron las fotos con Rodrigo. Sí, claro. Yo lo había conocido antes de entrar a la casa. Claro. Con el traste ya había muerto. ¿Tuviste que ir a terapia? Sí, sí. Ya llevo ocho años con este último. Sí, porque aparte, bueno, en el medio también pasaron cosas, o sea, yo venía mejorando, reconciliándome con la vida y qué sé yo, y de repente me pasó lo de mis hijos y ya me pegué de nuevo con la vida. Pero contale a la gente, porque algunos no saben. ¿Te quedás embarazada? Me costó desde los 22 años buscando un embarazo con las distintas parejas que tuve y cuando estaba sola también. Ah, siempre quisiste ser mamá. Siempre. Yo a los 12 años dije, yo quiero tener un hijo, no me importa si tienen papá o no. Muchas mujeres son así, sí. Claro. Toda la vida soñando con tener un hijo. A los 42, después de un intento fallido, diseminación, qué sé yo, quedé embarazada de mellizos. Era como el sueño terminado, o sea, que terminó re lindo, ¿entendés? Un varón y una nena. Era como perfecto. Ya a los dos meses me avisaron que el varoncito no se le había cerrado la cabeza, que cuando naciera se iba a morir. Ay, Dios. Viví todos esos meses sabiendo que, o sea, él, viste, pateaba y todo, pero una vez afuera de mi país, él podía vivir mientras estuviera dentro mío. Claro. Vittorio. Y Donatella tuvo que nacer, tuve clamsia, que te pico de depresión, que te oprime el cordón umbilical. Lo mío se llamó gestosis, es muy parecida al clamsia. ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasó con la nena? Y no recibía suficiente alimento por el cordón umbilical, no se desarrollaron bien los pulmoncitos y no pudo. Aguantó 10 días. ¿Hasta qué mes? ¿Qué mes? Estamos hablando. De embarazo. Seis y medio. O sea, estuviste seis meses y medio embarazada. Seis y medio, casi siete. ¿No se pudo sacar la nena? Sí, sí, la nena nació, nació bien, estuvo 10 días en la incubadora, mejoraba, empeoraba, mejoraba, empeoraba y es re loco, ¿viste? Un día antes de que Donatella se vaya, mejoró, le sacaron el respirador, todo y yo dije, ya está, pegamos la vuelta, ahora sí. Y al otro día, no, falleció. Pero el nene nació muerto. No, el nene nació y lo tuve yo hasta que ya dejó. Quisiste tenerlo vos, quisiste. Bueno, fue duro. Este es un golpe de verdad. Tenerlo me refiero a que quisiste tenerlo en tu brazo, o sea, eso me refiero. Muy grande. Bien superado lo tenés como lo estás contando, ¿eh? Sí, sí. Bien superado, pero es un gran dolor. Por eso te lo estoy contando por arriba. Es un gran dolor. Si yo te cuento los detalles de esos diez días. ¿Hace cuánto que fue esto que viviste? En 2016. ¿Y no hace tanto? Nacieron el 15 de septiembre y Donatella falleció el 25 de septiembre. ¿Estaba tu pareja al lado tuyo cuando pasó esto? Si no hubiera estado él, yo creo que fue mi sostén. ¿Seguís estando con él? Fue mi, sí. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama él? Sebastián. Sebastián te mandó un beso, millones de besos. Qué bueno que la pareja esté al lado tuyo. No, es que muchas parejas cuando sucede algo así terminan separándose. Porque es mucho, ¿viste? Se echan culpas y cosas. Es mucho, es muy fuerte. A ver, no sé si esta pregunta se hace o no. Si no me decís que... No, tranquila. Me digo, te quiero no contestar. Claro. ¿Pensaste en volver a ser mamá o en adoptar o en...? Inmediatamente lo pensé, digamos, inmediatamente que más o menos fui sanando lo pensé. Y después, no. No, me di cuenta que cuando yo los vi, me di cuenta que no podía querer tanto a alguien que estuviera tan expuesto a cualquier cagada que le pase en la vida. No quisiera, no sé, el día de mañana pasar por algo como lo que pasaron mis viejos de verme a mí con su nieta muerta en los brazos. Muy duro. Ay, por favor. Yo no... No, no, prefiero no... Y no intentás adoptar... Bueno... Ahí tenés que esa agüita o un vasito más de agua, por favor. Está sin tocar. Ahí está. Adoptar tampoco. El tema no es ese. Si quiero... Yo también tenía pensado adoptar, aparte. No es que quieres reemplazar el amor ese que sentiste cuando tuviste tus hijos ni en la panza. O sea, no se reemplaza el amor. Es otro amor. Pero igual este... Pero no hay que esperar un poco de tiempo que darle. Por más que yo adopte a esa criatura, también le pueden pasar mil cosas. Claro. No, no. Pero no va a pasar siempre lo mismo. No te sentías preparada. Pará, pará. Eso es todo. Eso por un lado. Y por otro lado, ya como que tengo una edad que... Yo las veo a mis amigas con los nenes que digo, ay no, Dios, me muero. Que agacharme a buscar el coso abajo. A que se agarran de los... No, ya te lo voy a dar en cuenta. Pero... Como que la tolerancia no... Dentro de un par de años ojalá te pueda hacer. Otro reportaje y quizás, ¿quién te dice? No, igual este... Que uno cambia. Comprendí que... No, no comprendí. Yo soy muy feliz sin hijos. Estás enamorada de ese hombre. No me lo digas ahora. Ay, me dijo muy... Ese hombre, ¿cuánto hace que estás con él? Diez años vamos a cumplir. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta más picante. Bueno, pero como me gusta la pregunta picante. Sí, claro, bien picante todo. ¿Voy a Fortuna anoche? ¿Cómo fui a Fortuna? Claro, porque soñé con un musical. Siempre soñé con un musical. Y no sabía que era el 55. Que son los gallegos también en el musical. Un musical 55. Jugale, amigos de Vía Fortuna, donde te dan la mejor y segura atención respetando protocolos. Y por supuesto, jugando oficial. Recordá siempre a los amigos de Vía Fortuna que están en San Lorenzo, 3275 San Lorenzo, provincia de Buenos Aires. A Vía Fortuna lo podés encontrar en todas las redes sociales. Arroba Vía Fortuna, ¿ok? Y comunícate con ellos. Gracias, Vía Fortuna, agencia de lotería oficial de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a un corte. Ahora te voy a hacer una pregunta picante. Vamos a un corte, ya volvemos. Y hablando de preguntas picantes, ahí quedó pendiente, Tamara, no me olvidé. Vengo con una psicóloga, Patricia Hidalgo. Con una psicóloga me encanta charlar. Me gusta tener sesiones, pero me gusta charlar. Bueno, pero te pones nerviosa. Decís psicóloga y... Digo psicóloga, me encanta. Porque me gusta hablar del deseo. Uno pierde el deseo. Una vez le pregunté a Santiago, mi expareja, el papá de mi hijo, le pregunté si uno perdía el talento primero. Porque no me llamaba nadie para trabajar. Y digo, uno pierde el talento, Santiago. No, uno no pierde. Lo que pasa es que uno no está trabajando y no lo expone. Y ahora digo yo, que te tengo al lado. Uno pierde el deseo. ¿Se jubilan del deseo? Bien, es muy interesante tu pregunta, ¿no? Porque cuando hablamos de sexualidad, pensamos que hay una edad. Pensamos que, bueno, después de los 50 esto se pierde, desaparece. Y en realidad nosotros somos seres sexuados desde que nacemos hasta el último suspiro de nuestras vidas. ¿No? Entonces... Qué bien lo que me decís. Es como, ay, qué esperanza nos dan a las mujeres, a los hombres. Sobre todo después de los 50, después de la menopausia, empieza como todo un mito. Y durante la menopausia uno pierde un poquito el deseo, ¿eh? Pero, ¿por qué? Yo creo que tiene que ver con la cultura. Ajá. Uno ya sabe que cuando llega a esa edad, esto se termina, ya no va a ser lo mismo. Como la mujer se seca como si fuéramos plantas. Sí se seca, realmente. Pero de todas maneras, o sea, no es una disfunción. Hay remedios, hay de todo. Exacto. Hay geles, hay montones de cuestiones para hacer. Pero también tenemos una mirada que tiene que ver con lo coito-centrista, ¿no? O sea, la sexualidad tiene que ver con la genitalidad. Y la sexualidad es mucho más que esto. Ajá. Es una de las funciones. Si uno dice que la sexualidad es reproducción, estamos diciendo algo cierto. Sí. Pero también la sexualidad es la función de placer, es la autoestima, ¿no? Porque cuando uno está con alguien y hay una seducción y todo esto, levanta la autoestima siempre. Patricia, vos me estás diciendo entonces que uno no se jubila sexualmente. No se jubila nunca. Qué bueno. La sexualidad no. Hay mujeres, 50, 60, 70 años. Yo recuerdo una nota de una mujer que adoro, ahora ya me voy a... Porque el COVID me hace olvidar. Una actriz maravillosa que dijo que se había puesto un chip sexual. ¿Viste? Le dicen chip sexual, pero es pura testosterona lo que tienen los hombres, ¿no? Que tuvo su mejor sexo a los 76 años. ¿76 años podés llegar a tener el mejor sexo de tu vida? Absolutamente. ¿En serio? Sí, sí, sí. Yo trabajo, soy sexóloga clínica también y hago trabajos con personas mayores de 50, 60, 70. Y he tenido alumnos en mis talleres de 91 años. Y vienen a los talleres de erotismo y sexualidad. Mirá vos, ¿no? Entonces escribimos, hablamos de todo, de masturbación, absolutamente de todo, ¿no? De Viagra. También te voy a preguntar, que también uno se jubila con el tema de la masturbación, de tocarse, de sentirse, de saber que sos mujer, que sos un hombre. No debería. No debería. No debería. Estos son ideas. No debería abandonar eso. No debería. No, porque la sexualidad, como te decía, está hasta el último suspiro. Entonces no deberíamos abandonar. Perdóname, Peter Fonda. Ego a Peter Fonda, el hermano, ella. Jane Fonda. Jane Fonda era la mujer que dijo a los 76 el mejor sexo. Que me dije, que guay, tengo tiempo, entonces dije. Y ¿sabés qué, Carmen? A veces las mujeres te dicen, no, bueno, yo la verdad es que estuve hasta los 67 casada, me quedé viuda y después tuve mi primer orgasmo. Mirá vos. ¿No? Con la segunda persona que conocieron. Y acá hay un mito también. Porque mi marido no me enseñaba, porque mi marido no me ayudaba. Y, digamos, la sexualidad está como apoyada sobre el hombre. El hombre tiene que saberlo todo. Claro. Y al hombre, ¿qué le enseña? La mujer. La mujer. Nosotros enseñamos mucho. Digo, hay un analfabetismo sexológico. Bueno, bueno, el cámara hace como un gesto, no sé. Hay algunos hombres que enseñan muy bien a las mujeres. Pero las mujeres somos las que indicamos dónde realmente sentimos. Y no ha habido formación de sexualidad también. Entonces, tenemos una idea de corto. Bueno, ahora cambió la época hasta cada vez mejor. Exacto. Gracias a Dios. Y por suerte está mejorando. ¿Hasta qué edad somos deseados, sensuales, eróticos? ¿Hasta qué edad? Siempre. Depende de nosotros. Es un trabajo. Como digo yo. Claro, es una actitud. Ser feliz es un trabajo. Es una actitud. Exacto. Es un trabajo. Y sentirse joven también. Por supuesto. Pero, ¿por qué sentirse joven? Ahí también hay una cuestión implícita. Muy bien lo que me dice el turco acá. Me dice, no va eso que sos grande para mí. Claro, pero ¿por qué? O sos muy joven para mí. ¿No puedo tener un novio de 30 y pico, 40 años yo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? No puede tener un novio de 30 y pico, 40 años yo? No puede tener un novio. Claro. Me encantaría que la gente pregunte. Yo, esta es una charla de amigas, ¿no Patricia? Pero te voy a decir algo. Si yo quiero consultarte, si yo quiero que vos me des una mano para salir de una... Viste que pasa en parejas de muchos años que pierden la pasión. Que primero se pierde la pasión. Que el amor nunca se pierde. Pero la pasión, esa gana de desear, de querer tocarlo, de querer verlo. Ay, qué ganas de acostarme con él. Que se pierde después de 20 y pico de años de casado. Sí, pero hay... No siempre. A veces se pierde. Claro, a veces se pierde. ¿Qué hago para consultarte? ¿Tengo que llamarte a algún lado? Sí, sí. Se pueden comunicar por Instagram, ¿no? Ahí está saliendo, ¿no? Ah, no sale, no. Sí, por Instagram. ¿Cómo se pueden comunicar con Patricia Hidalgo? Patricia... Vos estás así. Sí, arroba Patricia Hidalgo 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 López. Exactamente. Por Instagram, ¿no es cierto? Se pueden comunicar contigo por eso. Sí, sí, se pueden comunicar y hay trabajo. Sos muy bonita vos. ¿Estás casada? No, estoy de novia. ¿Estás de novia? Me encantó. ¿Yo podría estar de novia a los 66 años? Sí, por favor. No se me hace que estoy grande. Mi hijo me dice, mamá, estás viejita. No, no. Mi hijo me... ¿Por qué se cree que solo de novios... Todo eso lo lindo es para los jóvenes. Después de los 50 nos merecimos las cosas lindas. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Porque vos estás hermosa. Vos también. Bueno, gracias. Qué linda. Bueno, quiero ver otra vez para seguir charlando. No, no, no. Porque, mira, hemos quedado con un montón de preguntas que van a salir por la pantalla. ¿No sabés la gente, las mujeres, los hombres cómo preguntan? Respondemos. Y este... La semana que viene respondemos. Y sí. ¿Y qué hacemos cuando perdemos, creemos que perdemos la pasión con esa mujer que amamos? ¿O con ese hombre que amamos? ¿Qué hacemos? No hay que salir a engañarlo. No hay que salir a engañarlo. No, por supuesto. Hay que buscar ahí en ese hombre. Hay que ponerse de novios de nuevo. Eso, muy bien. Eso es todo. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Bueno, acá, ¿qué tengo? ¿Qué tengo a ver? Llegó el momento de darnos un gustito a las exquisitas tostadas. Acá, ya me cierres en contas ahí. No, cuidado la cámara. Las tostadas molinas del bosque. Que acompañan... Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. Son ricas porque tienen distintos sabores. Hay dulces, hay light, con sal, sin sal. Piensan en los celíacos. Mirá, crocantes, libres de gluten, hartas para celíacos. Los encontramos en los mejores comercios y supermercados de todo el país. También están en Uruguay y en Paraguay. Arroz, molinos del bosque, las mejores tostadas. Porque es una marca de productos. Carilo. Y nos vamos a un corte y ya volvemos. Gracias por estar conmigo. Ya volvemos. Hasta Tamara. Ahora seguimos con Tamara. La pregunta. Gracias. Venga, venga. Mañanísima. Las galletitas Gleens. Las galletitas del conejito. Búscanos en Instagram y Facebook. Galletitas Gleens. ¿Ya probaste las pastas frescas, Oralí? Las mejores del país. ¿Estás pensando hacer algo rico? Tenés que tener la heladera llena de todos los materiales de Oralí. Que lo hace para celíacos, para veganos, para vegetarianos, para, para, para cacholojas. Elegí ravioles, petuccini, gnocchi y tortelletti. Son riquísimos. Oralí, la calidad que vos te mereces al precio solidario que vos querés. Pastas Oralí. Y la pregunta picante. ¿Cuánto tiempo hace que estás con ese hombre maravilloso que te acompaña en tus dolores y tus alegrías? Casi diez años. Diez años. ¿Dónde lo conociste? Lo conocí, él tenía un canto bar. Ah, mira vos. Fui a un canto bar y ahí lo conocí. Era el dueño, pero no era mi tipo de hombre que yo miraría por la calle. Igual nunca tuve un novio que me guste. O sea, no te gustaba tu novio. Claro, o sea... No era el tipo de príncipe azul. Claro, nunca, los novios que tuve no los hubiera mirado por la calle, que decís, ay, qué lindo. Pero voy a decir que fue un fulero. Me enamoro, claro, siempre me enamoro de fulero. Sí, es así. Y este fulero, no vamos a decirle esto. No, es hermoso. Es hermoso por fuera, por dentro. Y la pregunta picante es... ¿Cuál? ¿Cuántas veces tenés sexo por semana con él? Hace 10 años que está. Vamos a ver, yo recién estaba con una psicóloga. A mi novio le agarró un ataque pandémico. Todo al principio, que no quería ni que se acerque nadie. ¿No quería tener sexo? ¿En serio? No, tengo amigos, tengo amigos que le pasa lo mismo. Que le pasó lo mismo, tengo amigos del miedo. ¿Y qué dejó? Le agarró, bueno, toda esa cuestión. No, pero con los años como que fue menguando. Antes nos matábamos. Ay, Carmen. Y con Famoso saliste vos, porque vos tuviste una etapa. Bueno, esto es el tiempo que termine. ¿Y ahora qué? Porque tenemos poco tiempo. ¿Por qué? No importa, pero es la última ya. Y después te dejo. Y ahora, ¿se normalizó un poco la historia? Ahora, bueno, ahora con esta cuestión... Ahora te está cuidando. Sí, está difícil. Pero después de 10 años, 3 veces por semana o 4. No, no, ya me dijo. Mi diente se agarró y te mató. Te destruyó la psicología. Perdón. No, está todo bien. No, digo, ¿con Famoso saliste alguna vez o...? Sí, pero no puedo decir. ¿Por qué? Pero para alguien que es muy, muy, muy... Sí. ¿Por qué no lo puedes decir? Porque está casado. ¿Pero ya pasó? ¿Estaba casado en ese momento? Claro, todavía. Ah, estaba. Fue este el amante. Pero muy famoso. Fui la pata de mala. De lana. ¿De lana? ¿Pero muy, muy famoso? Sí, un par, sí. Ah, ¿y no puedes decir ninguno? Eras brava antes, ¿eh? De chiquitita. No, no. No, eras como yo, brava de chiquitita. Ahora te estás calmando porque con el amor... Igual yo voy largando, estamos, este... Tengo un programa de radio con un equipo de radio. Contame. Y parió la abuela por Radio en Casa, sábados a las 5. Se llama así, parió la abuela. Y parió la abuela. ¿Por qué? Porque somos todas primas. Claro. Contamos cosas de nuestra familia. Entonces, estás, estás... ¿A qué hora? ¿Qué días? Contame todo. 5 de la tarde, los sábados, en vivo. Y si no, en el Facebook de Radio en Casa están todos los programas. Pará, y la última, la última, la última. Que siempre quedó un mito en Gran Hermano cuando fue Diego Maradona. ¿Les tiró una bolsita de droga o no? ¿Viste que siempre quedó la...? ¿Nunca saliste con Diego? No era. ¿Con Diego? No. No te gusta. No, 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 no. Saliste con mucho que no te gustaba, no me mientas a ver. Sí, 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 pero... ¿Qué era la bolsita esa que les tiró? Cigarrillos, eran como no... Ah... Y la marca no jesía, ¿verdad? Porque todo el mundo piensa, Maradona. No, siempre estuvo el mito. No, pero hubo un comentario que Gastón dijo, alta tiza. Claro, y ahí es que dijeron todo, esto es... Claro, ¿qué dijo eso? Pero todo el mundo hablaba de esta mala Paganini, por favor. Yo hice ahí una sopa crema de verduras que le puse a costones. Mirá, hacele un planito a la sopa. Tiene un poquito de crema, tiene queso. Y en un ratito le damos a la crema, a la sopa crema de verduras. Voy a presentar a una estrella, él triunfa en Miami, en el mundo entero. Y está acá Martín Ruso, venga, bonito. Mirá, qué lindo. Mirá, mirá. Hola, hola. ¿Qué son los dos? Ay, qué lindo. Qué linda de años. Y un abracito así, así. ¿Cuánto hace que no te veo? Te quiero tanto, vení más al centro. Por favor. Los carroses a los chicos, sí. Por favor, a todos. Y a Tamara, hace años que no se ven. Es que no sabes si soy Martín Ruso o Luis Miguel. Es verdad. Porque estás muy parecido. Porque estoy todo este año dedicado a esto, que es hacer el tributo a Luis Mi. Ay, está muy lindo, muy bronceado. ¿Qué es eso, Miami? Esto es un poquito de todo. Vos vivís un poco en Miami, un poco en Argentina, ¿no? Sí, mitad y mitad. ¿Y en este momento estás haciendo algún show? Estoy acá desde abril. Me quedo hasta fin de año y mucho más. Voy a estar el 30 en Villa Constitución, Santa Fe, Sala San Martín, haciendo el gran tributo a Luis Miguel. Va a ser una cosa increíble. ¿Y acá en Buenos Aires, en algún teatro? Y acá estamos viendo, sí, sí, sí. Hay varias propuestas para hacer teatro. Si ya te quedás acá, vas a volver a mi programa. Sí, por supuesto. Porque quiero preguntarte más cosas todavía. Cuando Luis Miguel me reconoció como su mejor imitador. Sí, ya sé. Además, las fotos que he visto con tantos famosos, grandes, importantes. La gente te quiere mucho. Por favor. En Miami, qué bien que elegiste Miami para virte en el mundo, ¿eh? Sí, yo tengo la forma de poder vivir allá, pero acá también me llaman mucho, así que... Y me vas a cantar algo como Luis Miguel, me vas a cantar... ¿Qué te parece? Aparte, se acerca la serie ahora, el 28. Claro, ahí estoy esperándola. Con la penca, mi secretaria, estamos esperando como locos. Decime, ¿qué me vas a cantar? Imagínate, por ejemplo, un... ¿Ahora te podés marchar? ¡Sí! Y lo cantamos todo, ¿lo bailamos? Dale, venga, yo me quedo acá, con él. A ver, todos conmigo. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubiera respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te llamé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Y como dice... Aléjate de mí, no hay nada más que hablar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Le ponemos un poquito de calor a esta mañana, aquí en Mañanísima, todos conmigo. Quiero por sus manos, sus manos, sus manos. Vamos, 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 con todas las ganas, con toda la fuerza. Cuando calienta el sol. ¿Cómo dice? Y siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Y es tu palpita, es tu cara, es tu cuerpo Son tus ojos cuando calientan el sol Arriba, arriba, arriba todo el mundo Cuando calientan el sol Mañanisima, como siempre Mañanisima, como siempre